...con su lapicito en mano, como ha venido al programa, tiene 3% de intención de voto. Está por encima, que hoy en tu mala, por encima de Acuña, de Salaverri y del propio Julio Guzmán. Y hoy está aquí con nosotros en vivo y en directo. Gracias por venir. Gracias a usted, mi estimada Juliana. Gracias. Honroso de estar en este espacio para saludar a usted, a su tribuna y al pueblo peruano. Con el lápiz siempre en la mano usted. Sí, yo creo que esta es la verdadera herramienta para sacar adelante al país. El Perú no necesita látigos, no necesita fusiles, necesita el lápiz, una herramienta de la cultura, de la educación. Con esta vamos a escribir la nueva constitución hecha por el pueblo, mi estimada Juliana. Es lo que estamos planteando en el país. Nosotros, como maestros, yo tengo 24 años como docente, ¿no? Y cuando veo que mis niños duermen en el aula, no me atienden porque vienen de una familia, aparte de cunas pobres. Y cuando veo que frente a mi escuela hay un centro médico donde solamente encuentras esparadrapo y un neoporfeno y no hay atención de salud. Cuando veo que mis campesinos, discúpeme el término, sudan la gota gorda y sus productos se pudren en la chacra. No hay una carretera para llevar a venderla para satisfacer a su familia. Tenemos que sincronizar a nivel nacional toda esta necesidad del país con la finalidad de destructar, ordenar al país. Bueno, usted como partido de izquierda, además representante de Perú Libre, cuyo líder y secretario es el señor Serrón, también plantea no una reforma, no cambios en la constitución, sino una nueva constitución. Igual que lo que también pone sobre la mesa Verónica Mendoza, en eso coinciden, bueno, son equipos de izquierda, ¿no? Claro está, de llevar a cabo un referéndum y luego que una asamblea constituyente haga el resto. Pero hasta qué punto, y le hago la misma pregunta a usted hoy que le hice a ver a Verónica Mendoza, ¿esta no es una estrategia para quedarse en el poder a lo largo del tiempo, como ha sucedido con otros gobiernos de izquierda, como acá nomás en Bolivia? No, Juliana, nosotros sabemos que los peruanos somos inteligentes y en un partido, en un país democrático, cuando planteas en un escenario político, no nos movemos nosotros con cálculos políticos, el cambio de la constitución no la venimos pidiendo, no lo pedimos solamente por una coyuntura, no somos personas mediáticas, le hemos venido pidiendo hace tiempo el cambio de la constitución, desde abajo, cuando hemos luchado con los maestros, cuando ves que tus maestros se mueren, no te atienden, cuando ves que los agricultores, los trabajadores, los exportadores se van, se mueren en un puente, cuando ves que los médicos en plena pandemia hacen huelga y no se han escuchado, ¿a qué se debe? Cuando hoy, últimamente este congreso, te aprueba leyes por insistencia, lo que dice la calle, y le entregan al Ejecutivo, el gobierno recibe una ley por el primer poder del Estado, ¿qué hace el gobierno? Revisa y dice, pues no hay dinero, choca contra mis intereses, es anticonstitucional el pedido del pueblo, ¿y en dónde termina? Pide solicitando una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Bueno, y usted lo que ha dicho es que el Tribunal Constitucional, ante un eventual gobierno suyo, desaparecería. No, no desaparecería, te explico por qué, Julián. Cuando las demandas del pueblo, el gobierno, el Ejecutivo pide una demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional pide y la declara inconstitucional su derecho del pueblo, a pesar que se derranga... No siempre, no siempre, es el organismo que se encarga de determinar qué es constitucional y qué no, el último eslabón, digamos, de la cadena judicial. Pero Julián, entiéndeme, ¿quién elige al Tribunal Constitucional? Lo elige un congreso que no guarda sintonía con el pueblo. ¿Y cuánto gana un magistrado? Este Tribunal Constitucional está cautelando una constitución que terminó con... Sí, pero el Congreso también elige al Defensor del Pueblo y no por eso uno va a creer que luego estos magistrados, en el caso del TC o el Defensor del Pueblo, se va a encargar de devolverle algún tipo de favor al Parlamento, ¿no? Porque hemos tenido defensores muy probos y también integrantes en el Tribunal Constitucional que han dicho no cuando han tenido que decir que no, ¿eh? Pero creo que es importante, Julián, cuando nosotros hemos luchado, yo te lo digo porque hemos pasado nosotros en carne propia eso como luchadores, defendiendo una causa. ¿Por qué no desactivar este Tribunal Constitucional y que el próximo Tribunal Constitucional sea elegido por mandato popular y los elegidos, cada uno de estos magistrados, ¿no? Se conviertan en los verdaderos tribunos del pueblo. Ya. Ahora, el caso de la Constitución, le pedimos que se haga a través de una Asamblea Nacional Constituyente y con eso habrá terminado los conflictos sociales en el país. ¿Sabe usted por qué? Porque el 60% de esta Asamblea Nacional Constituyente, valga la redundancia, la van a constituir los sectores que piden justicia, que piden pan, que piden alimentación. Hay que concebir en la nueva Constitución a la educación como un derecho, no como un servicio, a la salud también igual. Se acuerda, señor Castillo, pero usted dice no habrá violencia, no habrán enfrentamientos en el país porque todos estaremos más tranquilos. Sin embargo, ustedes se oponen a la minería. De hecho, usted tuvo... Bueno, a ver... Parece que no se entiende entonces en el guanjo, Juliana. Bienvenida a la minería, pero con reglas claras, ¿no? Esta Constitución ha permitido, por ejemplo, instalar los contratos ley, pero para saquear al país. Nosotros tenemos que ver, bienvenida a la empresa privada nacional, bienvenida a las empresas que vienen de afuera, pero con reglas claras. De estas utilidades, de cada 100 soles, 70 soles se lleva a la empresa fuera del país. No, eso es un escándalo, eso tiene que cambiar. Ahora, lo que tenemos que hacer es que se quede para nosotros la riqueza. ¿Pero hasta qué punto plantear una idea? Teniendo la idea, Juliana, por favor. A partir de ahí, una vez que recuperemos los recursos naturales, tenemos que recuperar el gas de camisea. Yo estaba recién en la provincia de Concepción, en el mismo lugar, en camisea, y ves a 150 metros una persona que cocina con leña. Ves, por ejemplo, y por qué no nacionalizar el gas para todos. Tenemos que recuperar el litio que se acaba... Ahora, recuperado esto, vamos a recuperar la economía del país para declarar en emergencia la educación, la salud, la agricultura, ¿Quién ha parado la olla en plena pandemia? ¿Usted ha tomado desayuno en la pandemia? ¿Ha almorzado? ¿Ha cenado? ¿Le ha dado la minería? ¿Le ha dado las grandes empresas? Es el hombre de a pie. El hombre que hoy en día no puede pasar sus productos porque hay un paro de transportistas. Pero a ver, suena muy bien su discurso, pero hay que entender también que no se puede, digamos, caer en el populismo, en el mensaje que gusta mucho, pero que en la práctica es difícil de ejecutar, de nosotros nos vamos a hacer cargo de todo como Estado. Porque además en un Estado, vale la redundancia democrática, democrático eso es peligroso. ¿Qué pasaría en un gobierno suyo, por ejemplo, con la autonomía del Banco Central de Reserva? No, porque ahora, ¿yo quién soy para hacer eso? Lo que tenemos que hacer en un gobierno democrático, lo que tenemos que buscar es una opinión. Nosotros tenemos, por ejemplo, un equipo de economistas. Ahora, para ver el caso del Banco Central de Reserva, tenemos que buscar una opinión, no solamente de mi entorno político. Tenemos que buscar la mejor salida. ¿Pero qué ofrece usted? Porque, claro, la gente va a decir, ¿voto por el señor Castillo o no voto por el señor Castillo? ¿Qué me ofrece? No es, una vez que llegue, les pregunto qué es lo que quieren. ¿Usted qué haría con el Banco Central de Reserva? Nomás respetar la autonomía del... ¿Lo respetaría? Claro, ¿por qué no? ¿Y qué pasaría con los medios de comunicación? Porque yo aquí he leído su plan de gobierno de 77 hojas y, claro, habla de una ley que regula los medios de comunicación, el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa. Dice la ley acá que elimina los programas basura, pese a que algunos medios televisivos podemos estar de acuerdo en que hay contenidos muy bajos en la televisión. De hecho, mucha gente que nos está viendo va a decir, sí, totalmente de acuerdo. ¿Pero no es la libertad de la gente decidir qué ver? Usted lo acaba de decir, Juliana. Usted acaba de reconocer que existen algunos programas que hay que mejorarla. Pero que sea la gente la que, con el respaldo o no, con su control remoto o no, decida, este programa no lo veo y, por lo tanto, lo voy a obligar a mejorar o a que se vaya de la pantalla porque yo, en mi libertad, decido qué ver y qué no ver. ¿Por qué tiene que ser el Estado? Si usted conduce un programa que entra por los ojos de un niño, una cosa que lleva llenación, que no lejos de llevarle cultura, lejos de llevarle cómo está el país, que analice, que conozca su realidad, su entorno, que no lo saque de su entorno, que vea la riqueza del país. O sea, esas cosas, no es que viene una autoridad y dice, a ver, esto se me va. Pasa por una situación de conversación, pasa por una situación de entendernos. A usted le gustaría, por ejemplo, que un niño que viene de su colegio, que tiene un tema para estudiar, para responder mañana a un examen, y prende el televisor y está viendo otras cosas que lo desvían de su atención. Pero no importa, a ver, no importa lo que yo piense, pero si usted me está pidiendo, digamos, que yo le diga qué es lo que creo con respecto a ese tema, bueno, yo como mamá decidiré si mi hijo puede ver eso o no, y en todo caso es mi libertad como mamá de decidir si ese es un contenido que quiero para el menor. Nadie va a quitar la libertad. ¿O no? Todas las opiniones, todas las decisiones que tenemos que asumir a partir del 28 de julio, no va a pasar por la voluntad personal de un individuo, de Pedro Castillo. Ese es el problema que hemos tenido eligiendo. ¿Cómo será a través de referéndums, de consultas populares? A ver, nosotros el 28 de julio asumiendo el mandato vamos a convocar a un referéndum inmediatamente. Ah, asumiendo. Usted ya ni siquiera piensa en la segunda vuelta. Vamos a... ¿Va a la segunda vuelta entonces? No vamos a la segunda vuelta, vamos a ganar en primera vuelta, incluso más con su voto, mi estimada Juliana. Ah, ya, ya. Escúcheme, el 28 de julio asumiendo el mandato convocamos a un referéndum nacional. ¿Qué le diría el escano? Porque el escano ahorita, la gente, si él no está viendo el programa, debe decir, oiga, acá el señor Castillo dice que no hay primera vuelta y él ya está segurísimo de ir a segunda. Bueno, que sí, en su segunda vuelta, porque el pueblo clama a un gobierno. A ver, concluyo la idea en un segundo. El referéndum lo convocamos el 28 de julio. En un caso no mayor de seis meses, instalamos la Asamblea Nacional Constituyente. Y nueva Constitución. La Constitución no lo va a hacer un individuo, no lo va a hacer un partido. Ahora me cuenta, ahora me cuenta. Esperen un ratito, agarren su requisito, porque vamos a la publicidad y vuelvo con el señor Castillo, repito, 3% de intención de voto en las últimas encuestas por encima de varios, varios candidatos que creían, creían que el señor Castillo prácticamente no existía, existe. Y está aquí con nosotros. Relejamos. El señor Pedro Castillo quiere ser presidente de la República, postula por Perú Libre, y nos quedamos hablando, nos queda poco tiempo, pero yo quiero que usted me responda por el señor Vladimir Serrón, porque entiendo que dentro de su plan de gobierno, porque además lo hemos leído, 77 hojas, habla acerca de lo que ustedes proponen justamente para acabar con esta laca. El señor Serrón, secretario, nada menos del partido político, líder de Perú Libre, ha sido sentenciado a cuatro años de cárcel por delitos contra la administración pública, es decir, corrupción. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros lo tenemos claro, Juliana. No es sentenciado por corrupción. ¿Delito contra la administración pública? Es sentenciado por la corrupción. Nosotros lo tenemos claro, él tiene un acto de apelación, y además cuando vemos en el Perú que nace una voz, más que un delito, por eso es una persecución política, lo dice una persona reconocida como Ricardo Seda de la República, Aldo Mariátegui, que no guardan sintonía con esta tendencia ni con el pensamiento de Vladimir Serrón. Pero aquí lo que importa no es lo que diga un periodista o dos, aquí lo que importa es lo que manda el propio judicial, es una sentencia. Sí, pero hace un análisis concienzudo, y eso es lo que también, así lo vemos la sociedad. Por mi parte, yo veo que las cosas no son así. ¿Usted le cree a Serrón? Ok, se siente orgulloso de representar en todo caso a su partido, y con respecto a las mujeres, que es porque, claro, ustedes tienen un capítulo dedicado a la mujer socialista, pero Serrón, en el año 2014, arremetió contra una ex consejera y dijo, por la cuota de género, lamentablemente, tenemos a esta mujer. Mire, me molesta tanto que hasta se me caen las cosas. Usted se siente indignada. Bueno, no lo creo que en nuestro gobierno, lo primero que tenemos que hacer es lo que hay que darle es espacio a la verdadera mujer, ¿no? Hay mucha discriminación, ¿no? Y más que todo, en una nueva constitución, pasa porque, más del 50% de la población nacional son damas, son mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que hacer énfasis en eso. Le voy a dar los 30 segundos que le doy a todos los candidatos para que se dirija a esta cámara y un mensaje a la población. Muchas gracias, Juliana. Yo quisiera aprovechar este espacio con la finalidad de que a los hermanos peruanos, a todo el pueblo en general, vamos a rescatar al país. El país necesita orden y esta es la herramienta. con el lápiz de la cultura, con el lápiz de la revolución educativa, para devolver al periodo su dignidad. Con esto, habremos rescatado su soberanía económica, política y social del país. Muchas gracias, mi señora Juliana. Gracias a usted, Pedro Casillo, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias.